Damas y caballeros, amigos y amigos de todo el Perú y Bolivia, buenas noches, aquí está la empresa Fora Producciones, presenta a su artista Karina Ramos, junto a los bomboncitos, los quilatas de Ande en vivo. ¡Vamos a leer mi coleguita Polín! ¡Muchas gracias! Damas y caballeros, estamos acá en este bonito escenario, para poder presentar a los chivaditos, los quilatas de Ande, y que siempre, a Karina Ramos. Buenas noches Karina, público suyo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está mi hermosa gente ahí en casita? En esta hermosa noche vamos a zapatear estilo de Karina Ramos y los quilatas de Ande. Espero que sea de su agrado, muchísimas gracias, sonido y luces Gutiérrez y Pasión Sur Internacional, y también quiero agradecer a la empresa Fora Producciones, muchísimas gracias. ¡Vamos mis quilatas de Ande! ¡Y esto es Karina Ramos! ¡Así! ¡Tete! Y donde están los mentirosos, los traicioneros, los traicioneros, ¿dónde están ellos? Y te vas a contar, te sigo por tus mentiras, ¿cómo dicen? Por tus, por tus mentiras, por tus, por tus mentiras, por tus, por tus mentiras, por tus, por tus mentiras. ¡Y esto es Karina Ramos! 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 ¡Tete! Con tus mentiras, y tú, siempre has estado tú, a ti, con tus engaños, me robaste el corazón. ¡Tete! ¡Tete! ¡Jo, qué gusto, emotions! Y tú, siempre has estado tú, los dos engaños me robaste el corazón. ¡Tete! No tengo por qué escuchar más, soy mentira No tengo por qué escuchar más, soy lamento El único mentiroso ha sido tú Ahora yo ya no creo más en tu amor Si quieres ir a no mentirme Vas a nunca engañarme Ay, pero mentiste Ay, por qué me mentiste una vez más, soy lento Por eso, Karina, esta canción se llama Por tus, por tus mentiras Por tus, por tus mentiras Por tus, por tus mentiras Por un entorno, regionero Vamos a seguir Vincenzo Con tus mentiras Siempre estás estando tú Y con tus engaños Tú me robaste el corazón Con tus mentiras Siempre estás estando tú Y con tus engaños Te robaste el corazón Y todo el mundo No tengo por qué escuchar más, soy mentira No tengo por qué escuchar más, soy lamento El único mentiroso ha sido tú Ahora yo ya no creo más en tu amor Ah, zapateo 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 Abrazo Ahora, ¿cómo dices? ¡Sí! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! Karina, bravo ¡Baila, Charita! ¡Baila, Charita! ¡Baila, baila! ¡Eh! ¡Gosa, Charita! ¡Gosa, goza! ¡Así! ¡Baila, Charita! ¡Baila, baila! ¡Qué bonito! ¡Elegancia, elegancia! ¡Ese vasito lo va a ir así! ¡Ese vasito lo va a ir así! ¡Ese vasito lo va a ir así! ¡Baila, Charita! ¡A ver, cosita, cosita! ¡Dale, dale! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Y nosotros somos los tiratas del arte! ¡Si bonito se va a ir así! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Oye, estudio! ¡Karina Ramos! ¡Ja! ¡Díselo! ¡Ese es mucho tema! ¡Es para todos aquellos que critican! ¡Mi vida! ¡A ellos les digo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, mono! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate tú también! ¡Y eso dice! ¡Adiós! ¡Puérmete así! ¡Vamos, Karina Ramos! ¡Adiós! ¡Cállate! 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 ¡Ey! Dime por qué sufres? Sientes tus renas ¡En dónde wey estamos! ¡Dime por qué lloras! Sientes... ¡Eapparatos! ¡Dice! ¡Tú me enseñaste? Tú. Tu. Enseñaste a mí, tú me enseñaste, me enseñaste a mí Tú me humillaste y ahora me pides de ti Porque en el amor, el que le hace la paga Porque en el amor, el que le hace la paga Una vueltecita para ver cómo eres Una vueltecita para ver cómo eres ¡Sa, sa, sa, salve! No me arrepiento de mi pasado Pero sin el tiempo perdido Con la persona equivocada Ahora no me dejes estar rogando un niño Tú ya fuiste Y yo me perdí Hace rato Bueno, pero Karina Abrams Voy a cambiar Aunque sea por una semana Porque yo te amo, Karina Abrams Dice ¿Cómo dice? Lo cantamos ¿Usted? Me dejaste por otra Hace rato Me dejaste llorando Ahora que vuelves, ya no te quiero más Ahora que vuelves, ya no te quiero más Tú me enseñaste Me enseñaste a mí Tú me enseñaste Me enseñaste a mí Tú me humillaste Y yo lo perdí de ti Porque en el amor, el que le hace la paga Porque en el amor, el que le hace la paga No te lo hace la paga Así es, señorito El que le hace en el amor La paga, sí o no Algún día Así que no saquen Algún día Si no es ahora En la otra vida Ya te está ganando Así es, señorito Si uno me toca Tú me enseñaste Me enseñaste a mí ¿Cómo dice? Tú me enseñaste Me enseñaste a mí Tú me humillaste Y yo lo perdí de ti Por tu culpa Porque en el amor, el que le hace la paga Porque en el amor, el que le hace la paga Vamos a zapatear ¡Qué rico! ¡Ese es mi ritmo! ¡San, san, san, sanay! ¡Vamos a abrir la ropa! ¡Una y ya más! 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 ¡Obrinda más corazón! ¡Aah! ¡Espera! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡Aja! ¡Ajá! ¡Vamos a abrirla! ¡Aja! ¡Esa cintura cadera! ¡Esa cintura cadera! ¡Esa cintura cadera! ¡Esa cintura cadera! ¡Qué moda, qué moda, qué moda! ¡Ave la boca! ¡Eso es para ti, Karina, el amor! ¡Ah! ¡Sí, tumba! ¡Balú! ¡Porque sí! Hoy es miedo, yo me pregunto qué es el amor ¡Karina, yo también! Muchas veces me hace bebé ¡Bantas veces! Y luego, 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 Porque, porque el amor es el amor ¡El amor! ¡Duele, Karina, duele! ¡Dice! Yo me pregunto qué es el amor ¡Ah! Que es feliz, luego me hace llorar Yo me pregunto qué es el amor ¡Que no vale el amor! Que es feliz, luego me hace llorar ¡A ver, en casita! No tengo tanta gente, el amor ¡Suelto! No tengo tanta gente, el amor ¡Suelto! ¡No tengo tanta gente, el amor! ¡Suelto! Yo me engaño, recibo yo ¡Ah! ¡Buenasí! ¿A qué vienes? ¡Milo! ¿A qué vuelves? ¡Sí! Yo ya no te quiero ¡Vete! ¿Te volve? ¡Lánzate con ella! ¡Se lo fuiste tú la que me llamaste! ¡Ey! ¡Yo nunca te llamé! ¡Ahora mígalo! ¡Eso es lo que dicen los hombres! ¡Yo no! ¡¿Quién lo sabe? ¡Pasión Sur Internacional! ¡Ya, ya, ya! ¡Y por eso oyes! ¡Que mi nombre es! ¡Díselo! ¡Es por eso amigos quiero tomar! ¡Salud! ¡No quiero tomar este amor! ¡A ver una cervecita! ¡Es por eso amigos quiero tomar! ¡Tomón! ¡No quiero tomar este amor! ¡A ver una cervecita! ¡Eh! ¡Sí! ¡ Para así no llorar! ¡Besó! ¡Veó! ¡Sí! Para así no sufrir, quisiera no tener mis ojos Para así no llorar Así solito, quisiera no tener corazón Para ya no sufrir más, para decirme el amor Quisiera no tener corazón, para así no sufrir Quisiera no tener mis ojos Para así no llorar Así solito, quisiera no tener corazón Para así no sufrir, quisiera no tener mis ojos Para así no llorar ¡Sí, sí, sí! ¡Zapateo! 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 ¡ Vuelta, vueltita, vueltecita, así Vuelta, vueltita, vueltecita, así Vuelta, vueltita, vueltecita, así Así corazón Como bonito Dale, dale, dale Vamos girandas Y bonito, así murciado Venía que ser A ver A ver, a ver esos taquitos Con la negocia ¡Oh, ha! ¡Sí! ¡Van a ti! Este hermoso tema Para todos los corazoncitos sufridos ¡Ahora! Así como tu corazón Así como el mío también ¡Escúchale! No te digo No sufras, corazón ¡Dios! Este loco amor Hasta aquí llegó Este loco amor Hasta aquí llegó Siempre te le dio Que te vaya bien Que te vaya bien Espero que seas Muy feliz ¡Ahora! No llores, no llores No llores, no llores Corazón No sufras, no sufras En esta vida En esta vida Nada dura para siempre ¡Escúchale! Todo se acaba Todo se termina Todo se termina Corazón No sufres, no llores No sufres, no sufras No sufres, no sufras Ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre Ahora, para siempre Ahora, para ti ¡Ahora! 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 No llores, no llores No llores, no llores Corazón No sufres, no sufras Ya no más Lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre Ahora, ¡Ahora! No llores, no llores Corazón No sufres, no sufras Ya no más No lo nuestro no tiene remedio Nada dura para siempre Zapatrio, 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 Zapatrio Vamos ahí, como huele la cinturina Una vuertecina para ver como es Una vuertecina para ver como es Por Dios, por Dios Muevete, así, así Muevete, así, así Muevete, así, así Ahora Dale duro, dale duro Ay, ay, ay Muevete, cariño Con calidad y elegancia Baita Calinda Ramos Y dos mil landas en hace Baita Goza Cielo Tuma Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Conectado en las redes sociales Con mucho cariño Con la coleguita Levantes Queremos el video para toda la gente Maravillosa que está hoy Conectados en las redes sociales Y que mejor Compasión Sur Internacional Hoy que está transmitiendo en vivo En vivo, en vivo Bonito Si o no Mi coleguita Bonito por este lado Tenemos saludos Los saluditos para Nuestro gran amigo José Gonzalo Con cariño Que está en casita Con su vida esposa Y para Roger Anagua Nos dice por acá El salud cordial Y un abrazo paterno Para Yon Chuquija Que está de onomástico Con mucho cariño Felicidades hermano Un abrazo a la distancia Que bonito Y también queremos saludar Para la familia Guito Con cariño Para toda esa familia linda Que nos está viendo también Por las redes sociales También para los amigos Que están viendo en la ciudad En la ciudad Rosada y Lampa A toda la familia de Yareta Que nos están viendo Y están escuchando Los ángulos A lo máximo A full volumen Claro Carina los saludos Vamos Vamos a seguir continuando Con este hermoso Ritmo A estilo de Carina Ramos Si o no monito Vamos mis quilatas adelante Seguimos con este monito De prestáculo Porque esto es Carina Ramos Díselo Amor No te vayas No me dejes por favor Quédate conmigo Por si Yo me voy Te amaré Porque tu muerte me grita Por eso yo me voy Si o no Y esto dice Para ti Muévete así Eso Vamos Pedrito Cuanto tiempo te esperas mi amor Ningún día esperas Uy un poco de quejas Tiana Claro Carina Y la necesidad viva Tiano Digo eso Levantame las manos arriba Todo el mundo Y las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso Eso La manos arriba Eso A Si 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 Imagina Si Zapatapo Si 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 Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras y yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Dide lo que quieras y yo te lo daré Oye amorcito, pídeme lo que tú quieras Que te daré todo, te daré cascas, te daré carros, te daré dinero Y en la noche, te daré cositas ricas Y no, 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 levantame la mano La mano se arriba, eso, los brazos arriba Eso, la mano se arriba, eso Y donde están las mujeres, las mujeres Una vueltacita a las mujeres Una vueltacita a las mujeres Una vueltacita a las mujeres Así lo mandamos, vamos venidos Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás no te dejaré Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás, no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras y yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras y yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras y yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras y yo te lo daré ¡Eso sí! ¡Oye amorcito! ¡Dímelo! Dime, dime si encuentras yo lo mejor querido ¿Qué vas a encontrar Chordito? ¡Nunca! ¡Pejor es ahora! ¡Tiro! ¡Peor es ahora! ¡Chordero! ¡Pero igualitas! ¡Ah! ¡Eso nunca jamás! ¡O igualitos! ¡Eso es lo que tú piensas! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Y la palma! ¡Arriba! ¡Y los besos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Gobo, Pedalito! ¡Gobo! ¡Rom! ¡Cortamos, Capitalito! ¡Como dice! ¡No! Dime si encontraste, otro amor mejor que yo Dime si encontraste, otro amor mejor que yo Dime si encontraste, si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di, todo porque era de ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo, tu amor, vuelve a ver tu corazón Miren lo de mi el tercer mar, yo no sé que seré por mí Dime en los brazos de amor, juntos seremos felices Yo digo así, cariño, cariño, cariño ¡Eso sí! Dime a mis brazos, a mis brazotes, por los tiro mis brazitos ¡Eso sí! ¡Eso sí! Dime si encontraste, otro amor mejor que yo Dime si encontraste, otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar, si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di, todo porque era de ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Dime si eres feliz, deja tu orgullo, amor Deja tu orgullo, primero en tu corazón Y él no me mientas más, yo no sé que serás por mí Dime en los brazos de amor, juntos seremos felices ¡Ahora! ¡Ah! ¡Tavid a Ramos! ¡Vamos ahora mi gente! ¡A su plazo y salsoprosos! ¡Ahora! ¡¿Dónde están mis amigos? ¡Sopadreo! 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 ¡A mis brazos de amor! ¡Juntos seremos felices! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Ya no me mientas más! ¡Sala! ¡Yo no sé que sufres por mí! ¡Vive en mis brazos de amor! ¡A mi lado! ¡Juntos seremos felices! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para ti mi amor! ¡Escúchalo! ¡Ya no me mientas más! ¡Yo no! ¡Yo no sé que sufres por mí! ¡Vive en mis brazos de amor! ¡Juntos seremos felices! ¡Así! ¡Yo no me mientas más, por favor! ¡Solo eso te pido, mi amor! ¡Y así seremos muy felices! ¡Ajá! ¡Y en mis brazos de amor! ¡Y en mis brazos de amor! ¡Y en mis brazos de amor! ¡Sigue! ¡Ajá! ¡Amigo! ¡Ya no tomes más cerveza, por favor! ¡Ya no lleno! ¡Ya no lleno! ¡Ya no lleno! ¡Yo no lleno! ¡Yo no lleno! ¡Yo no lleno! ¡Yo no lo voy a hacer! ¡Ah, no! ¡No te fue! ¡Está allí! ¡Ajá! ¡Así que ya no lleno! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ajá! ¡Ya no lleno! ¡Ya no lleno! ¡Ya estás borrachito! ¡Ya! ¡Pasión Sol Internacional! ¡Lo máximo! ¡Y la banda, tío! ¡Caerano! ¡Caerano! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amigo! ¡Ajá! 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 En la basqueolidea, así o non! ¡Es que her idea es! Vamos. ¡Hola! José Gonzalo. Mamá la madera, mualme, mueve! 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 Zaf, zaf, sapateadito, za, sa, sa, zafateadito, sa, safateadito, sa, sa, zapateadito. Por Dios, por Dios Como se vacila Como si fuera el último día de su vida Vamos Ahí, Karina Ramos Para todas las chicas lindas Hoy bailan en el escenario Karina Ramos Tu mulequita del Perú Y los giletes delante Eso Sí, sí ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve el dinero? Si un día todo se ha quebrado Solo te nominará Gracias, Cholito Y la mano se ría La mano se ría Eso, los brazos arriba Eso, las manos arriba Eso Ahora Los días pasarán Sí, sí Los años pasarán Solo voy a morir Solo me quedaré Solo voy a morir Solo me quedaré Los solitarios Diré que me sirve la vida Si un día se acabará Algún día Diré que me sirve la vida Si un día se acabará Todo se acabará Todo terminará Así Todo se acabará Todo terminará ¿Qué es lo que me sirve la vida? ¿Qué es lo que me sirve la vida? Si mañana todo se acabará Si mañana todo se acabará Todo se acabará Todo se acabará Bailemos, gozemos Y brindemos Chupa esa rica cervecida Quiero tomar Pero no hay cerveza Cómprate por favor Cerveza Arriba Cerveza Arriba Cerveza Arriba Mi casita Aunque sea más de cita Mi casita Los niños crecerán Sí, sí Todos se irán Solo voy a morir Solo me quedaré Solo voy a morir Solo me quedaré Y de qué me sirve la vida Si un día se acabará Y de qué me sirve este mundo Si un día se acabará Todo se acabará Todo terminará Todo se acabará Todo terminará Mi tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no lloren Solo les pido no lloren Mi tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no lloren Solo les pido no lloren ¡Pinúenos! A ver A ver Lleganos a ver ¿Cómo no es esa guitarrita? Elvis ¿Cómo lloren ese corazóncito? ¡Vamos Elvis! Mi tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no lloren Solo les pido no lloren ¡Pinúenos! Mi tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no lloren Solo les pido no lloren ¿Dónde está la ex? ¡Pinúenos! ¡Pinúenos! ¡Suscríbete! 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 Zapateadino Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Dale, dale Mueve la follera, mueve, mueve Mueve la cintura, mueve, mueve Sí, mueve la follera, mueve, mueve Sí, pero qué bariño Unita más, otra y otra más Unita más, otra y otra más Unita más, unita más Así, así, así con eso Mueve, mueve Sí Toma, recibe Toma, recibe Toma, recibe Toma, recibe Toma, que toma, que toma Ay, toma, que toma Ay, toma, que toma Ay, toma, que toma Ay, ay, ay Bonito Ay, papi Oye, mono Sí Así Señora chinchera Vendame Chichita Si no entiendes Chichita Cualquiera cosita Señora chinchera Ay, ay Chau Chau Viscus Chau Dinkus Chau Chau Así Quiero también Agradecer A la empresa Fora Producciones Internacional Muchísimas gracias Por hacer Este concierto Virtual En Vivo Si o no Para todos ustedes También quiero agradecer A Sonido y Luces Gutiérrez También grabando Pasión Sur Internacional Y también Allá en Bolivia Sorata Cruz Producciones En toda Bolivia Si o no Y donde están mi hermosa gente de La Paz El Alto Cochabamba Oruro Y también mis hermanos De Chile Donde están mis hermanos de Quique Isluga ¿Dónde están ellas? Este primero de marzo Estamos volviendo A Isluga Si o no Por los ricos carnavalitos Ay, ay, ay Y también Muy pronto estamos En Brasil Ya El 3 de abril Estamos en Brasil Este 30 de abril Ya nos vamos a Brasil Si o no Y también queremos seguir saludando Todos los corazoncitos Que están viendo En esta bonita transmisión En vivo Por si acaso Somos los chicos Los Gilatas del Ande Y se viene El show De los chicos de Gilatas del Ande Mientras van Siguiendo viendo Esta bonita transmisión En vivo Estamos haciendo Un bonito número Para que ustedes también En casita disfruten Y lo bailen Los amigos que están con la cervecita Por ahí Siempre pero con el aforo No vayan a exagerar Porque Tomar bebidas alcohólicas En exceso Dañinos 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 Claro Y también queremos Oye, queremos olvidar a los amigos ¿Dónde están los amigos de Puno? Los amigos de Puno Los amigos de Puno Los amigos de Ilabi Los hermanos aimaristas Ellos también Ya se vienen Las bonitas canzoncitas En Aymara En Quechua De todo Si no, mis hermanos Un mandas señón y bachantas señán Ay 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 Ojo bon ojo bon Si o no Ay 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 Karina Ahora si Este bonito número Preparado De parte De los chicos De los gilatas Del Andes Así es Ajá Vamos ahí Vamos junto con los bomboncitos Siete, seis, ocho De los gilatas Del Andes Esto va a apetite ¡Woo! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo me lo ven! ¡A ver hacia la linda! ¡Woo! ¡Y que se vean! ¡Van a la gente maravillosa! ¡Van a la gente los final busco! ¡Van a la bala sabría! ¡Aaah! ¡Esto es! ¡El show! ¡De los gilatas! ¡Del Andes! ¡Una! ¡Producciones internacionales! ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! ¡Señoras, señores! ¡La hija! ¡La hija! ¡Y se viene! ¡En Ohio! ¡Vamos ahí! ¡Woo! ¡Esta es la canción de los gilatas! ¡Vamos, buena! ¡Dos chile! ¡Una su suerte! ¡Una suerte! ¡Sino! ¡ decano! ¡Si! ¡Cantando! ¡La hija! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! 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 Ya no me molestes, yo caño 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 Vamos a seguir Mándate la gente maravillosa Mándate el grupo, básale La mano se arriba, eso La mano se arriba, eso La mano se arriba, eso Vamos a bailar Díjate, sácate, yo caño Esa es tu pantalola Díjate, sácate, yo caño Esa es tu pantalola Ya no me molestes, yo caño Díjate nomás, yo caño Ya no me molestes, yo caño Díjate nomás, yo caño ¿Lo que lo pasó? ¿Se lo sabe? Sácate, sácate, yo caño Esa es tu pollera Sácate, sácate y mira Esa es tu pollera Ya no me molestes, yo caño Díjate nomás, yo caño Ya no me molestes, yo caño Díjate nomás, yo caño Díjate nomás, yo caño Déjate nomás pues mi Ohio Ya no me molestes y mía Déjate nomás pues mi Ohio Sáquate, sáquate y mira Esa es tu patonta Sáquate, sáquate y mira Esa es tu patonta Ya no me molestes y Ohio Déjate nomás pues mi Ohio Ya no me molestes y Ohio Y déjate nomás pues mi hijita ¡Eso sí! ¡Vamos ahora! ¡Ahora sí! ¡Y no nos vellano! ¡Se viene! ¡Sáquate, sáquate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquate, sáquate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquate, sáquate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y no me molestes y mía ¡Eso sí! ¡Eso es tu patonta Sáquate, sáquate y mira Esa es tu patonta ¡Vaya! Ya no me molestes y mía Déjate nomás pues mi Ohio Y ya no me molestes y mía Déjate nomás pues mi Ohio ¡Míralo! Sáquate, sáquate y mira Esa es tu patonta Sáquate, sáquate y mira Esa es tu patonta Ya no me molestes y mía Ya no me molestes y mía Déjate nomás pues mi Ohio Ya no me molestes y mía Déjate nomás pues mi hijita ¡Eso sí! ¡Que vayamos! ¡Vinando el mundo! ¡Sáquate, sáquate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquate, sáquate! ¡Sí, sí! ¡Sáquate, sáquate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Vinando el mundo! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Vamos! ¡Hazte, hazte! ¡Que te rico! ¡Cernabalito, papá! ¡Vamos, amarillo! ¡A ver! ¡Que se ve, camarino! ¡Y a ver! ¡Se enganza, mi gente! ¿Dónde está, mi gente? ¡El espinero brusco! ¡Sicuari, ganchis! ¡Aquamayo! ¡Y lo bailamos en contorama! ¡Arriba, mi gente! ¡Cocariño! ¡Paseo sur internacional! ¡Caleo! 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 ¡Y también gracias a los amigos de San Diego Gutiérrez! ¡Y qué mejor! ¡Disfrutar! ¡Cocariño, Ramos! ¡Cocariño, Ramos! ¡Y sus gilatas de late! ¡Yo quiero ver! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Baila y goza! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¡Dios mío! Estamos disfrutando nosotros si nos amamos cansados después de también... ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡A toda mi hermosa gente de Bolivia, Perú, Chile, Brasil! ¡Y muy pronto ya sabes dónde! ¡Ya nos vamos Madrid de España! ¡Vamos a hacer! ¡Ahí nos espera Madrid de España! ¡Sí, sí! ¡Así es! Estamos en junio, si no me equivoco, Karina ¡Listo! Con toda la gente maravillosa ¡Estamos empepaditos, mojaditos! ¡Uy! ¡Qué calor que hace! ¿Cómo dice que el Julio que hace frío, maestro? Estamos sudando, oye, Dios mío ¡Uy! ¡Dios mío! ¡El calor de la gente! ¡El calor de la gente! ¡El cariño! Estamos sudando, ¿sí o no? Pero igual vamos a continuar con este hermoso concierto virtual para todos ustedes ¡Vamos, mis kilatas de la Ande! ¡Cuánto guste, maestro! ¡Porque esto es! ¡Oye! ¡Se fueron! ¡La gente maravillosa! ¡Vito Santo! ¡Un minutito! Coleguita, yo quiero invitar a Pedrito Tiene unos saluditos para toda la gente que está en las redes sociales ¡Ah, claro que sí! ¡Ay, Pedrito! Saludos para la familia Figueroa que nos está viendo en vivo Karina Ramos y los gilatas de la Ande ¡Ajá! ¡Oguerí, eh! Queremos enviar también a toda esa gente maravillosa ¡Ajá! Y también queremos mandar a toda la familia a toda la familia Ramos a la familia afuera a la familia Paz ¡Ay, sí, sí! ¡Pero que se pasa! ¡Pero que se pasa! ¡Paz! ¡Que todo pasa! ¡Claro! ¡Vamos ahora! ¡Aquí ya está! Y el tremendo salud para la empresa de productora que dice por acá para MC Producciones de la señora Mari con mucho cariño ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Y esto es otro bolazo sin naso! Porque aquí está Karina Ramos ¡Vincero! ¡Ahora! Nos ponemos románticamente ¡Por eso! ¡Por eso! ¡¿Cómo dicen?! ¡Se lo sabe, eh! ¡Se lo sabe! ¡Es mismo! ¿Cómo? Hoy quiero llorar ¡A ver! ¡Las mujeres! ¡Siga, siga, su herida! ¡Ese lindo bien! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí, sí! Hoy quiero llorar Hoy quiero tomar ¿Por qué? Por este amor Por esta personita que se fue ¡Toma de la regla! ¡Espare en un rombo el mundo! ¡Por eso! ¡Por eso! Hoy voy a sopar De este ornito Y la palma se ría Y los brazos se ría Y la palma se ría ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¡Otra vez! Y la palma se ría Y los brazos se ría Y la palma se ría Con Karina ¡Bravo! ¡Y lo cantamos! ¡Y punto! ¡Escuchas! Hoy quiero llorar Me duele saber Hoy quiero llorar ¡Sí, sí! Hoy chorrito Hoy quiero llorar ¿Por qué? Hoy quiero tomar Por esa personita Por esa personita Por esa personita Que me dejó Solita llorando Y la palma se ría Y la palma se ría Y la palma se ría Hoy quiero llorando Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Hoy no, 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 no A nadie más amaré No, 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 no Y por eso, hoy quiero llorar Tal vez chorizo, amores encontrarás Tal vez me grito, cariño, tú bailarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos buenos de nuestros besos Tal vez chorizo, amores encontrarás Tal vez me grito, cariño, tú bailarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos buenos de nuestros besos ¡Vamos, venid a uno! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, venid a uno! 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 ¡Ahora! ¡Vamos, venid a uno! ¡Vamos, venid a uno! ¡Vamos, venid a uno! ¡Vamos, venid a uno! ¡A mis ojos! ¡Vamos, venid a uno! 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 ¡Aú! ¡Algada sin palabras! ¡Adiós! ¡Vamos, venid a uno! ¡Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú! ¡Karina Ramos! ¡Para bailar! ¡Tú, y tú, y tú, y tú, y tú! ¡Karina Ramos! ¡Para gozar! Le he pedido a mis ojos Que no termine más ¡Díselo! ¡Díselo, güey! Le he pedido mi juguera ¡Ayer! Que no termine más ¡Y lo veremos! A mi corazón Me hice una pregunta Porque aún tengo que dudarás Deudas que paga A mi corazón le hice una broma Porque aún tengo deudas Deudas que paga Porque aún tengo deudas Deudas que paga No debo enamorar para no subir jamás No debo ilusionarme para no llorar jamás No debo enamorar para no subir jamás No debo ilusionarme para no llorar jamás ¡Bien lo dice! Zapoteo, zapoteo, zapateadito Para ti corazón ¿Y dónde están mis amigos? Demasió su rique racional ¡Ey! ¡Kevin López! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, bonitos! ¡Esta coreografía de las chicas! ¡Así se baila, así se goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Zapoteadito! 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 ¡Oye! ¡Zapoteo! 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 ¡La primera vella! ¡Ya no quiero bailar ya! ¡Fina del mono! ¡Vue la pasera! ¡Así, así! ¡Vome la cintura! ¡Así, así! ¡Vome la pollera! ¡Así, así! ¡Dale, duro, dale, duro! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, que ganamos! ¡Y para los dos notos grandes asumidos no sean conectados a las redes sociales! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Y esto es! ¡Una de la canción a más reclamada en todo Bolivia! ¡Con que de la canción llegamos a conquistar tu corazón! ¡Pero es primer un! ¡Tú y la esquina del Perú se llama Cariá Ramos! ¡Y los giletas delante! ¡Los chipolitos en acción! ¡La carencia de la popularidad! ¡Ahora! ¡Lo dice! ¿Qué te costaba decirme, cariño, yo ya no te amo Mañana, cuando yo me veía, tus ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me veía, tus ojos llorarán por mí ¿Cómo dice? ¡Lloran gotas de sangre por el amor que hemos tenido! ¡Otra! ¡Lloran gotas de sangre por el amor que hemos tenido! ¡Lloran gotas de sangre por el amor que hemos tenido! Acaso, para que me quieras, te puse puñal en el pecho Acaso, para que me quieras, te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Karina, yo ya no te amo Mañana, cuando yo me vea, tus ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me vea, tus ojos llorarán por mí Y lo ganamos Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido ¡Esto es otro exitazo! ¡Díselo! Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Y ahora, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido Lloré de cosas de sangre, por el amor que hemos tenido ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dime, dímelo, cuéntame, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¡Ey, ey! ¡Oye! Yo quiero ver dónde está el grupo más alegre El grupo maravilloso del WB1 ¡Ya estás, amigo mío! Un de menos de signo, un de menos de abrazo Yo quería ir a Ramos Y los giramos en la nación de Ramos ¡Ey! ¡Levanta un abrazo! ¡Sí! ¡Sube la mano hasta arriba! ¡Sí! ¡Levanta el abrazo hasta arriba! ¡Sí! ¡Sube la mano hasta arriba! ¡Sí! ¡Levanta el abrazo hasta arriba! ¡Sí! ¡Y ahora sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ale, las chicas! ¡Wue la pasita! ¡Wow, el apoyo! ¡Funicto! ¡Vue la muestra a las chicas! ¡Vue la cintura! ¡Vue la muestra a las chicas! ¡Vue la muestra a las chicas! ¡Vue la actitud a las chicas! ¡Vue la muestra a las chicas! ¡Que de los v entsteh son las chicas! ¡Y lo ven a los! ¡¿Cómo dice?! Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Dímelo Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? En tu vida de razón Dímelo Díselo Y cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? En tu vida Dímelo Y cuéntame Para no llorar Para no sufrir Dímelo 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 Si ya no sientes nada por mí Para ya no llorar Para ya no sufrir más Por qué te vas, por qué te vas a pedir al amor Yo no sé por qué, siento una pena dentro de mí Si tu cariño quiero morir Cholita, goza, goza, sí Baila, Cholita, baila, baila, sí Goza, Cholita, cintura, cadena, cintura, cadena, cintura, cadena Vamos ahora A Bolívar A Cholita, a Cholita, a Cholita ¿Y dónde están los aflados, tus virtuales? Para todos, ¿dónde se vive el deseo de estar en las redes sociales? ¡Oh! ¡Baseo Sud Internacional! ¡KL! ¡KR! ¡Solido Luces! ¡Bustiernes! ¡Oh! ¡M.C! ¡Producciones! ¡De la señora Mari! ¡Esto es el luz! A los amigos de KLO ¡KR! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, cariño! ¡Los gilandras delante! ¡Somos los gilandras delante! ¡Somos los gilandras delante! ¡Somos los gilandras delante! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y eso es otro vecino! ¡Para ti, mi amor! ¡Yo creo menos, corazones enamorados! ¡Dónde están los corazones enamorados! ¡Los corazones sufridos! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Una vueltita, vueltesina! ¡Sí! ¡Una vueltita, vueltesina! ¡Sí! ¡Una vueltita, vueltesina! ¡Ajá! ¡Esa vueltesina, corazones! ¡No cantamos! ¡Dice! ¿Por qué has cambiado? Yo no eres yo mismo ¿Por qué has cambiado? Dímelo por aquí ¡Dice! Me siento culpable Sé de lo que te pasa Siento perderte ¡Culpable soy yo! ¡Tú lo dices! Amor, me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío Amor, me decías Que solo eras mío Tan solo mío Tan solo mío ¡Ajá! ¡Dice! ¡Uuuh! ¡Dián! 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 Ahora sí ¡Dián! 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 ¿Por qué has cambiado? Ya no eres el mismo ¿Por qué has cambiado? Dímelo por qué Me siento culpable de lo que te pasa Siento perderte, culpable soy yo Amor me decías que solo eras mío Tan solo mío, tan solo mío Amor me decías que solo eras mío Tan solo mío, tan solo mío ¿Y dónde estás? Yo pincho la binacional, arriba, arriba Binacional Y la palma, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba Amor me decías que solo eras mío Tan solo mío, tan solo mío Amor me decías que solo eras mío Tan solo mío, tan solo mío Baila la gozana, así, así Baila la gozana, así, así Así, 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 así ¡Pero qué marido! ¡Eres bellas mujeres! ¡Eres hermosas, preciosas en el escenario! ¡Juntamente con Karina Ramón! ¡Vamos, bebida! ¡Allá en la bar! ¡Con mucho cariño y amor! ¡Aquí estará, chiquito! ¡Vamos! ¡Estudio! ¡KL! ¡Kevin López! ¡Pasión Tura Internacional! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Zapateo! 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 ¡Y cómo dice, cómo dice! ¡Gira tu cuerpo y como zapateo! 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 ¡Juggerina Ramón! ¡Así, así! ¡Honcarío, mucha elegancia! ¡Yeah! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Y en la natura! ¡Páinalo! ¡Pásalo! ¡Yo! 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 ¡Para ti, Perú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, Chuchina Ramón! ¡Cansadita, gotadísimos! ¡Así de bonito! ¡Está muy cansadito, sí o no! ¡Pero igual! ¡Estamos bailando y gozando! ¡Para nuestra hermosa gente que nos está viendo! ¡Sí o no! Y nosotros vamos a seguir compaginando vacaciones para todos los grandes amigos que se han conectado después a las redes sociales. ¡Parece! ¡Cuándo guste, maestro! ¡Cuándo guste, maestro! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Uno de los grandes amigos de aquí dos años en la percusión! ¡Roberto! ¡Ahí está, flanquita maravilloso! ¡Melvin en el bajo electrónico! ¡Micho Cherita! ¡Eñatito, pues, en las blancas y en las negras! ¡Roni! ¡Desde Puno! ¡En la dirección de Don Elvis! ¡En la primera guitarra! ¡Mi coleguita! ¡Estamos llegando a la parte final! ¡El Poyín! ¡Muchísimas gracias! ¡Mi hermosa gente que nos está viendo ahí en casita! ¡Les hemos hecho alegrar! ¡Con estos hermosos temas, sí o no! Pero estamos llegando a la parte final ¡Nos vamos a despedir con esta hermosa canción! ¡Gracias! ¡Para todos ustedes! ¡Nuevo! ¡Lo nuevecito! ¡A estilo de Karina Ramos! ¡Vamos, mis quilatas del Ande! ¡Y esto es! ¡Lo nuevo! ¡Lo nuevecito! ¡Con Karina Ramos! ¡Viene segurita de Pesterno! ¡Para todos que son brillosas que están conectados en las redes sociales! ¡El show de los giratas! ¡Y para los novios! ¡Los padrinos! ¡Los cinco estados! ¡Muera sí! ¡Y dónde están los novios! ¡Arriba los novios! ¡Los padrinos! ¡Saldano, saldano! ¡Saldano, saldano! ¡Sí, sí! ¡Saldano, saldano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldano, saldano! ¡Esa vueltita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y esa vueltita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y esa vueltita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso dice! ¡Escúntate con la fila! ¡Qué dice! ¡Me enamore de ti! ¡A ver! ¡Allá! ¡Llegó el amor! ¡Llegó verdadera! ¡Oh, nos casaremos! ¡Para toda la vida! ¿Cómo dice? ¡Oh, nos casaremos! ¡Para toda la vida! ¡Para toda la vida! ¡Para amarte y mi amor! ¡Para toda la vida! ¡Para amarte y mi amor! ¡Para toda la vida! ¡Para amarte y mi amor! ¡Así es, queridita! ¡Hoy llegó el matrimonio! ¡Hoy nos casaremos! ¡Para toda la vida! ¡Así es! ¡Hasta que la muerte nos separe, ¿o no? ¡No muero verdad! ¡O será hasta que la otra nos separe! ¡No creo! ¡Está bien, está bien! ¡Todos saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Sin patrimonio! ¡Es falta de vida! ¡Todos recibimos! ¡La bendición de Dios! ¡Casate, casate! ¡Conmigo! ¡Te dueño de mi amor! ¡Como! ¡Y casate, casate! ¡Conmigo! ¡Te dueño de mi amor! ¡Siempre te voy a querer, mi amor! ¡Para toda la vida! ¡Siempre te voy a amar, mi amor! ¡Para toda la vida! Así es finita, y yo, hasta la muerte de honor ¡Vamos! Ya llegó el matrimonio ¡Y los novios! ¡Arriba! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Que viva los novios! ¡Depas a los padrinos! ¡Dónde están los padrinos! ¡Vamos ahí! ¡Ahí está! ¡Ahora! El año pasado, el novio del terreno El año pasado, el novio del terreno ¡Ahora! Ahora este año, finita, con tremenda guagua ¡Ahora este año, finita, con tremenda guagua! ¡Sí, sí! Así es finita, con tremenda guagua ¡Sí, sí! Así es finita, con tremenda guagua ¡Ajá! ¡Mueven así! El año pasado, ¿cómo se hace? Estabas bien solterito, sin duda ¡Ahora este año! Pero ahora este año, ¡tú no! Estás con tremenda guagua Pero yo, sigo bien solterita, chelito ¡Los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¡Sí! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! 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 ¡No, nunca más! ¡Dos dos, dos, dos! ¡Dos dos, dos, dos! Pero qué tal? ¡Es churro ser! ¡Ay, cada una casa se hace! ¡Sí, una mamita felicidad! ¡Ajá! ¡Y cómo lo pase el goate! ¡Vamos ahora! Para ti mi gente, para el de la Lizarra, la napa Para 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 Lizarra, la napa La napa Para Lizarra, la napa Para Lizarra, la napa Para Lizarra, la napa Para Lizarra, la napa 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 La napa